En California, Chicago y Nueva York Escribiendo siempre lo que carga el corazón Es mucha la mierda que no tiene explicación Todo lo que me sucede lo sabe mi habitación En California, Chicago y Nueva York Escribiendo siempre lo que carga el corazón Es mucha la mierda que no tiene explicación Y todo lo que me pasa lo sabe mi habitación No hay otro lugar más cómodo que mi asiento Cojo la angular y a calcular el rendimiento Soy un Cadillac rojo corriendo a 200 Con el techo fuera como en el 1900 Puro, puro sentimiento Antes lo pensaba y ahora te lo pongo adentro Antes me callaba y ahora solo lo demuestro Y no quiero tu crítica ni tu criterio Así que, men, ey, classic, me ves Que yo doy las clases y tú haces el deber Tú, tú atacas, men, loco, bloco a los shakes A los haters le coloco como con CBD Y no consumo cocino, solo doy de mis kilos Sigo recto, tranquilo, no me quillo por ti, bro Se los puyo, amigo, tus planes conmigo Los capes a mi voz, lo sé todo, te anticipo Y me posporo como agua Soy el único superviviente en la isla que naufragua Voy en bicicleta desde España hasta Manhattan Y acabo en el río Hudson remando con la piragua Gua, gua, gracias a ti yo aprendí que No toda la gente como te aparenta ser contigo Yo me encontré cuando ni lo hacía el satélite Sin llegar a nada conseguiste lo imposible ¿Y ahora qué? ¿Estoy viviendo de lujo? Sin coches ni pasta, solamente escribo y fluyo Con la mente firme y enfermo De rap calculo que me quedan muchos años Para esto perderle el gusto Y sigo como siempre escribiendo lo que me sale Lo que vivo, lo que pienso, lo que quiero y me deshace Ya no tengo planes, estoy viviendo al margen Con el cuerpo, casa y la mente En California, Chicago y Nueva York Escribiendo siempre lo que carga el corazón Es mucha la mierda que no tiene explicación Y todo lo que me pasa lo sabe mi habitación En California, Chicago y Nueva York Escribiendo siempre lo que carga el corazón Es mucha la mierda que no tiene explicación Todo lo que me sucede lo sabe mi habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!